Buen día 2 de diciembre Para hacerte lo pergolido Ano del 93 A un poco más como risco yo Y fue ayer de decir No creas que el cabrón murió Hombre de mucho dinero Era el más rico del mundo Vamos hoy en todos los cortes En la droga el número uno La rey se le pido encima Por los problemas que tuvo Hizo un pacto con el gobierno De llegarse a entregar Para que así lo encontrarán En la cárcel la catedral Por cosas que no le gustaron Ahí mismo llegó a escapar Se formó un bloque de búsqueda Para que lo capturara Mientras que pago a escobar A su gente preparada Para darle al gobierno Una guerra inesperada La mala suerte llegó Y ya lo estaban resfriando Ya lo estaban resfriando Era todo un eterno Por tierra y aire buscando Para encontrar a aquel hombre Que guerra estaba dando Como les decía señores Sucedió ayer en Medellín Una llamada que hizo Le marcaría su fin Habló con su gran familia No quería verlo sufrir